Harta de tanta violencia, la población busca tomar justicia por sus propias manos. En Arequipa, pobladores estuvieron a punto de linchar a un ciudadano venezolano que había robado a dos personas. Una cosa, esta es la primera vez que estamos capturando a uno. La próxima, vecinos, lo quemamos. Este es otro extranjero que ha llegado al Perú para delinquir y pese a estar plenamente identificado, se encuentra libre caminando por las calles del país. Se trata del ciudadano venezolano Anderson Arón Morales Sánchez, quien se hizo amigo del conocido estilista Andrey Caza, para luego asesinarlo de 18 puñaladas mientras dormía en su propia casa en Trujillo. Se encontraba sobre la cama, en el segundo piso, en un ambiente del segundo piso, y que la ventana da hacia la calle. Exactamente la que vemos ahí. La que se puede apreciar al frente. Tras cometer el crimen, el extranjero de 21 años, con total sangre fría, regresó a la casa para llevarse varias maletas con ropa, joyas y artículos de belleza valorizados en 50 mil soles. Fue mi hermano el que falleció. ¿Mañana quién es? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo asesinen algún familiar del presidente? ¿Algún familiar de un congresista? Casi 700 mil venezolanos han migrado al Perú. La mayoría con la finalidad de trabajar honradamente. Sin embargo, el gobierno peruano no les exige antecedentes policiales ni penales. Para el ingreso al Perú no se solicita un antecedente penal. Venezuela está en una fuerte crisis y nada te asegura que esos certificados sean verdaderos o que la información esté actualizada. Es decir, tú recibes unos certificados de antecedentes y cuando la cruzas con ellos, simple y llanamente no estás registrada. El presidente de la ONG Unión Venezolana, Oscar Pérez, pidió la expulsión de estos malos venezolanos. Es que los venezolanos que vengan a el Perú a alterar el orden público, la tranquilidad, la paz de los peruanos tienen que ser expulsados. Lo agarraron. Lo agarraron, lo agarraron. Veneco. Este fin de semana en Trujillo, ocho ciudadanos venezolanos fueron capturados intentando secuestrar a una familia en la urbanización El Golf. Hemos tomado conocimiento que posiblemente bandas criminales venezolanas podrían acercarse acá a la ciudad de Trujillo a hacer actividades ilícitas. Un gran sector de peruanos quiere que los delincuentes extranjeros sean inmediatamente expulsados. Sin embargo, lo que corresponde es que respondan primero a la justicia peruana. Para el exjefe de Migraciones, Boris Potosén, un trabajo de inteligencia sería la medida preventiva más factible. En el Perú se encuentran expolicías, exmilitares. Yo particularmente no descartaría la posibilidad de tenerlos como apoyo para combatir la delincuencia. Experiencias que hemos podido ver, por ejemplo, en Panamá contrataban a efectivos policiales para entrevistar a colombianos que iban a delinquir. Revisamos ahora.